Hoy en Tendencias TV vamos al estudio del Delgado Buil. Nos sentamos con Ana Delgado y Macarena Buil, que nos explican la última colección que presentaron en Cibeles. ¿De qué el nombre? Hermanos Bunks, hermanas Yates. De los primeros siameses que tenemos, bueno, que constan documentados, eran los hermanos Bunke, que justamente se casaron con dos hermanas, que eran las hermanas Yates. Tienes como que ponerle un nombre para que la gente entienda el concepto que tú has trabajado. ¿Cómo describirías la colección? Pues la colección tiene un colorido muy clásico, lo que pasa es que intentamos crear la modernidad con un punto de amarillo ácido, entonces sorprende porque ves camel, ves azul marino y como contrapunto el amarillo que queda muy bien. Luego los volúmenes vuelven a ser como las partes de arriba más grandes y esta vez hemos hecho otra, un volumen como más ovalado. Y salía toda una historia de patches, hechos en Napa, patchwork hechos en Napa, y luego toda una historia de trenzas descontextualizadas, es decir, se hacían en punto, en piel, en tejidos de circular y así. Tú te ves para mí más que un contratiempo Déjalo ya Te vas a ir igual Dejando un hueco Muy fácil de llenar Y me acurrucaré Y alguna colección ahora, ¿no? Que ya lleváis como dos años fuertes, que le tengáis un cariño especial Hombre, a cada colección le... My family Sí My family es que había mucho de la familia My family Crazy Kids, que fue la primera... Son sentimientos que fue... para nosotras fue muy fuerte La primera colección en Cibeles y la primera en Circuit van a ser siempre inolvidables De todos modos, a cada colección le pillas su punto de cariño especial también Y nos despedimos hasta la semana que viene donde descubriremos dos de los blogs de moda más importantes de nuestro país Buenos días Buenas tardes Buenas noches Corazón No se puede romper Pero un pedacito De mi ilusión Te lo llevas tú Qué lo llevas tú ¿O tú? Computera Pues es un pedacito Por un pedacito